Quiero darte una cordial bienvenida al canal de líder del emprendimiento. ¿Sabes qué son los canales de distribución? En este video vamos a estudiar el concepto. Los canales de distribución facilitan el producto por parte de los productores para que los clientes puedan disfrutar de él al adquirirlo. El canal de distribución es el camino de fases o etapas seguido por la propiedad del producto en su movimiento, desde el fabricante hasta el consumidor final, los canales a través de los cuales se llevan a cabo las ventas y se distribuyen los productos. Si no existieran los canales de distribución, las empresas e industrias caerían en un caos de la distribución y no podrían realizar correctamente sus actividades. Estrategias de los canales de distribución Los canales de distribución contribuyen a que un servicio o producto se traslade desde los fabricantes hasta los usuarios finales o consumidores. Dicha labor se lleva a cabo por una serie de agentes que se relacionan entre sí, la fuerza de ventas, área de back office, como el trade marketing, servicio al cliente, los distribuidores, operadores logísticos, mayoristas, cadenas, puntos de venta minoristas, agencias del Mercadishing y agencias de auditoría de mercado. Las estrategias de distribución incluyen la administración del canal o canales, mediante los cuales la propiedad de los productos se transfiere de los fabricantes al consumidor o comprador. En la mayoría de los casos el sistema o sistemas mediante los cuales los bienes son llevados del lugar de la producción al punto de compra por parte del cliente final. Por ese motivo se diseñan estrategias que serán aplicadas a los intermediarios como los mayoristas y detallistas. Las principales funciones de los canales de distribución son las siguientes. Establecer contacto con los clientes potenciales. En muchas ocasiones los fabricantes no pueden llegar directamente al consumidor final, por eso se valen de los mayoristas y detallistas para alcanzar el objetivo. Reducción en los costos de transporte. Podría ser muy caro para un fabricante tener que enviar los pedidos individuales de sus productos a cada uno de los consumidores finales, debido a que las fábricas no pueden estar presentes en todas las ciudades y mucho menos en todas las comunidades. Por eso es necesaria la existencia de por lo menos un mayorista que ayuda a distribuir los bienes entre detallistas y estos los vendan finalmente al consumidor. Estimular la demanda como el éxito de los mayoristas y los detallistas depende de la cantidad de productos que vendan. Estos realizarán el mayor esfuerzo necesario para vender los productos de los fabricantes. Transmitir información del mercado. En algunas ocasiones, cuando el producto no tiene las ventas esperadas, los intermediarios, quienes están en contacto más directo con el consumidor final, conocen las necesidades de estos y las transmiten a los productos con el fin de que exista una mejoría en el producto y se incrementen así las ventas. Otras funciones del canal de distribución son transportar, organizar la oferta, almacenar productos, contactar con el público objetivo, informar sobre el mercado, simplificar los intercambios, ofrecer variedad de productos, participar en las actividades del marketing, financiar el proceso comercial, generar satisfacción en el consumidor, contraer riesgos, normalizar las transacciones comerciales. Tipos de ventas dentro del canal de distribución Ventas al mayoreo Las ventas al mayoreo significa comprar un volumen grande de bienes o productos, a un precio menor del que se comprarían en cantidades unitarias o menores. El éxito de los mayoristas depende de la satisfacción de las necesidades de sus clientes y estas necesidades son diferentes en cada caso, por ese motivo existen diferentes tipos de mayoristas. Comerciantes mayoristas de servicio completo Este tipo de mayoristas compra los bienes y los revende a un precio mayor. En la mayoría de los casos, ofrece un servicio de transportación de la mercancía hasta los locales de los detallistas. Mantiene los contactos necesarios con los interesados en comprar los productos y estima la demanda de los mismos. Generalmente mantienen una gran cantidad de inventarios, otorgan créditos, dan asesoría administrativa a sus clientes y proporcionan información de mercado. Mayorista Fabricante Con el objetivo de tener un control total de la venta de sus productos y porque en ocasiones es más barato, algunos fabricantes realizan ventas al mayoreo directamente a los detallistas, desempeñando en su mayoría las funciones de un comerciante mayorista de servicio completo. Agente Comerciante Este tipo de intermediario recibe una comisión por colocarlos a los detallistas pero no compra los productos para revenderlos. Normalmente tienen un amplio conocimiento sobre el mercado y lo comparten con el comprador y el vendedor. Comerciantes mayoristas de servicio limitado también compran los bienes para revenderlos, establecen contacto con los clientes potenciales, mantienen grandes cantidades de inventarios y ofrecen servicios de transportación. Sin embargo, no proporcionan asesoría administrativa ni dan información del mercado. Además que no otorga ningún tipo de crédito y su estímulo a la demanda es limitado. Ventas de tipo menudeo Las ventas de tipo menudeo que van dirigidas al consumidor final. Este tipo de comercio proporciona muchas oportunidades de trabajo, así como la oportunidad de trabajar por tu cuenta. Las tiendas detallistas pueden clasificarse en las siguientes categorías. Supermercados Los supermercados son los principales vendedores de productos alimenticios. Lo más importante para ganar el mercado en este tipo de categoría es ofrecer precios competitivos y productos de alta calidad, aunque en algunas ocasiones podrían funcionar los precios bajos. Tienda de conveniencia Ofrecen menor selección de productos que los supermercados, pues la mayor parte del tiempo cuentan con solo una o dos marcas y presentaciones de productos. Aunque el precio es mayor, su principal ventaja es que está en la cercanía con el consumidor y la conveniencia que esto representa para el mismo. El éxito de este tipo de ventas al menudeo se debe a que los volúmenes de compra son bajos y que las personas están dispuestas a pagar una cantidad adicional, con el fin de ahorrar tiempo y problemas. Tiendas de especialidad Ofrecen un solo tipo de productos, como muebles, zapatos o joyería. Algunas forman parte de alguna cadena, que es un conjunto de tiendas pertenecientes a una sola persona o empresa. Tienda Departamental En las tiendas departamentales se pueden encontrar una gama muy amplia de productos, desde aparatos electrónicos, muebles de línea blanca, hasta ropa y alimentos. Tienda de descuento El concepto de este tipo de detallistas ha tenido diferentes variaciones con el transcurso del tiempo. A mediados de los años 50 ofrecían productos de marca a precios reducidos. A partir de los 60 comenzaron a vender productos de marca desconocida a precios bajos y actualmente solo ofrecen los productos más populares en las presentaciones más comunes y no ofrecen crédito. Regularmente su decoración interior es muy modesta y sus horarios muy amplios. Sala de exhibición De ventas por catálogo Solo cuentan con mercancía para mostrador dentro de la tienda, pero la mercancía que utilizan para la venta se encuentra almacenada en otro lugar. No ofrecen servicios de envío ni otros similares gratis. Un ejemplo de esta son las salas de exhibición de las tiendas de zapatos. Compañías de pedido por correo Por lo general venden productos poco comunes o que no se consiguen en las tiendas y a precios elevados. Una versión moderna de estas compañías son aquellas que venden por televisión, teléfono o internet. Hipermercados Venden abarrotes y se especializan en mercancía barata que tienen mucha rotación. Cobertura del mercado La cobertura del mercado es la disponibilidad que tienen los productos para los consumidores finales. La clasificación es la siguiente. Distribución intensiva El objetivo es hacer que el producto llegue a tantos consumidores como sea posible, porque las ventas dependen de la presencia del producto en el mercado. Un ejemplo de este tipo de productos es el agua embotellada. Distribución exclusiva La distribución del producto solo se da mediante una o muy pocas tiendas de alguna ciudad. Es una estrategia de ventas, generalmente sobre productos de lujo, donde el fabricante elige un único representante que pueda vender o distribuir su producto. Es lo contrario a la intensiva. Regularmente los productos que tiene este tipo de cobertura son aquellos cuyo precio es muy elevado y son de marca. Un ejemplo de este tipo de productos son los relojes finos. Distribución selectiva Es el punto medio entre las coberturas anteriores. En este tipo de distribución, el fabricante cuenta con intermediarios específicos, los cuales generan valor al producto, ya sea a percepción del consumidor o en cuestiones internas, como distribución, almacén, logística, etc. Es utilizada regularmente para artículos de calidad y precios medios o variables, por ejemplo, los aparatos electrodomésticos. Centro comercial Surgió a mediados de los 50's. Es uno de los nuevos integrantes de los canales de distribución. Además, se convirtió en un lugar de recreo y distracción de muchas familias de clase media. Los centros comerciales suelen registrar altos niveles de ventas. Sin embargo, los costos de operación distribución son muy elevados. Su clasificación suele ser por tamaño o por la cantidad de personas que acuden a ellos. Entre más concurridos y grandes sean, los costos de distribución de productos son mayores. Importancia de los canales de distribución Es importante el estudio de los canales de distribución para comprender cómo llega el producto hasta su destinatario final. Se deben considerar múltiples factores que influyen en esa corriente. Es necesario apreciar la importancia de las funciones ejercidas por los intermediarios para hacer que el producto llegue al usuario final y asegurar que lo reciba a un precio razonable. Utilizar los canales adecuados mejora la eficiencia de las ventas. Tipos de canales de distribución Nivel 0 o canal de marketing directo Es el nivel más corto. El productor o fabricante vende directamente los productos a los consumidores. Nivel 1. En este nivel un intermediario o detallista compra los productos al fabricante para posteriormente venderlos al consumidor final. Nivel 2. Es el más factible y tradicional donde el mayorista compra los productos al fabricante, posteriormente el mayorista los vende por mayoreo o menudeo. En caso de que sea venta por mayoreo, los detallistas compran los productos en este tipo de tiendas para finalmente venderlos al consumidor. Nivel 3. Los fabricantes recurren a los agentes o comisionistas, quienes a su vez utilizan a los mayoristas que venden a las grandes cadenas de tienda o tiendas pequeñas y éstas a los consumidores finales. Clasificación de los canales de distribución Los canales de distribución pueden ser clasificados por el tipo de producto a comercializar, dentro de los cuales puede contener varios de los niveles antes mencionados. Canal de distribución de bienes de consumo En este tipo de canal se pueden aplicar cualquiera de los niveles por lo cual se deben considerar las características tanto del producto como de los clientes finales. Canal de distribución de los bienes industriales Debido a que los clientes finales son empresas, es recomendable utilizar los nivel 0 y 2, pero en el nivel 2 se cambia el minorista por un agente industrial. Canal de distribución de servicios La naturaleza de los servicios da origen a necesidades especiales para la distribución. Ese es el motivo por el cual los niveles a utilizar son los mismos que los productos industriales. Esto ha sido todo del video. Muchas gracias por tu atención. Si deseas consultar la información vista, en la descripción encontrarás un enlace al artículo. Si te ha gustado el video, dale me gusta, compártelo, suscríbete al canal. Nos vemos. Hasta la próxima.